Hola, ¿qué tal? Acá el rubulito. Algunos estudiantes presenciales míos me han pedido que haga un video de cómo explico yo la regla de tres. Por lo tanto, esta es mi manera de resolver los problemas. Primero, hay que entender el problema. Y el problema se llama indicación médica. Es decir, el médico va a dar un medicamento y va a dar una dosis. Por ejemplo, 3.500 unidades de heparina. Segundo, hay que tener claro la dosificación. Es decir, cómo viene la presentación farmacéutica. En este caso serían 5.000 unidades por ml. Teniendo esos dos elementos sumamente claros, yo lo presento así. Arriba voy a escribir la indicación médica y abajo la dosificación. En este caso, 5.000 unidades equivale a un ml. Y la indicación médica son 3.500 unidades. ¿Dónde va la indicación médica? Arriba. ¿Ok? En este caso, las 3.500 unidades van a estar aquí o acá. Muy bien, van a estar aquí. Por lo tanto, ¿dónde estaría la x? Acá. Por lo tanto, la indicación médica arriba y abajo la presentación del frasco que tú tengas. El ejercicio se vería así de manera inicial. Al despejar x serían 3.500 unidades por un ml y abajo 5.000 unidades. ¿Cuál sería el resultado? Tuc, 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 tuc. Muy bien, 0.7 ml. ¡Excelente! Ahí está. Entonces, repasemos. Arriba, la indicación médica y abajo cómo está presentado el frasco. Arriba para que te quede la x y abajo siempre ml con ml, unidades con unidades. Es sumamente importante el racionamiento previo antes de hacer ejercicio. ¿Qué es lo que conozco? ¿Qué es lo que me están preguntando? Eso es fundamental. Con esta lógica, varios de mis estudiantes han logrado disipar sus dudas, calmar su ansiedad y logran hacer los ejercicios independiente del problema que yo les vaya presentando. Espero que este video les ayude a ustedes. Y si lo consideran bien, compártanlo, coméntenlo. Creo que es una buena instancia de aprendizaje. ¡Saludos! ¡Gracias!